El perro no sale ¡Romarito! 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 ¡Ya, yo! Sí, me potea Artemana a los que he pasado a Undeicin ¡No, no! ¿La acaba de cambiar? ¡Usted debe dar tu Bet! ¡Si me das aquí! ¡SUSCRIBET! ¡ onscierto! ¡NOOOOO!!! y y y y ¿Qué es el Asalto? No te quieres esperar. Vamos más equipados como tú. Es como, ah, salto. Me voy a ver esasitas de aquí. Si. No. Adás tiene el Asalto, feliz. No. No, no. ¿Está usted? Ah, sí. Ah. No, no, sí. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! no me la he ganado ¿Eh? Por tu lugar, por el relleno Vamos a ver cómo te puede ¿Te hace por el relleno? ¡Qué cabos, man! ¡Chavales! ¡Las rapas, tienes! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Déctame, me lo luce! No, 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 no. ¡Gracias!